y conociendo Espacio Montessori, un método de enseñanza creado por una médica y educadora italiana hace 130 años. Cecilia Primo, una de las guías del lugar y una de las referentes de este espacio, nos habló acerca de cómo fue creado el método allá en la vieja Europa. En este espacio del Club Central San Carlos, donde funciona una asociación civil, está el Espacio Montessori, funcionando desde hace ya algunos años. Y queremos charlar con Cecilia, quien es una de las docentes, acerca de qué es lo que le dio origen al Espacio Montessori. ¿Cómo andas, Cecilia? Muy bien. Bien. Bueno, la metodología Montessori se llama Montessori porque fue creada por María Montessori, una mujer italiana, fue toda su vida, se ha dedicado a estudiar e investigar, ha sido pedagoga, socióloga, madre y médica, una de las primeras médicas que en Italia se recibe. En esa carrera, en la cátedra, en la cátedra de psiquiatría, acude a un hospital psiquiátrico y allí se encuentra también con los niños. Estos niños eran hijos de su paciente o niños no vacunados. Y se dan cuenta, al observarlos, y allí comienza la base de lo que va a ser su método, que es la observación, que estos niños en realidad no tenían problemas psiquiátricos, sino que imitaban lo que había en su entorno y lo que estaba a su alrededor. Entonces, comienza a trabajar con ellos solos de una manera particular, comienza a crear material y específico de trabajo y estos niños tienen un cambio muy significativo desde la conducta, desde sus pensamientos, desde sus acciones. Entonces, ella comienza a crear un ambiente preparado para esto. Más adelante, en 1907, durante todos los años que ella lleva esta metodología, crea su primera escuela, que se llama Casa de Niños, en el rango de edad de 3 a 6 años, se llama así, Casa de Niños, en Roma, en el barrio de San Lorenzo, que es un barrio donde había muchos obreros. Los hijos de estos niños comienzan a estudiar esta escuela y ahí comienza a tener una repercusión en ese país, más adelante en todo el mundo. Ya que es una educación que ubica a los niños en el centro, como protagonista del aprendizaje, crea estos materiales específicos para que sean ellos los que aprenden, que auto aprenden y comienza a crear este ambiente preparado en función de estas necesidades de los niños. Es una metodología de trabajo y es una pedagogía que se crea en función de esta observación científica sistemática en niños. Bien, donde los chicos imitan conductas de su entorno. Exactamente. Ahí ella se da cuenta en todo ese estudio, en todo ese desarrollo, que cuanto mejor sea el ambiente preparado, el niño es lo que va a absorber. A través de esta meta absorbente ella conceptualiza este modo que tienen los niños a aprender a través de su meta absorbente. Ellos absorben todo lo que está a su alrededor. Entonces, comienza a preparar este ambiente donde ellos empiezan a ocultar. Y todo es corroborado científicamente. Y todo en base al respeto de la naturaleza humana. Hay un trabajo de campo, entonces, en base a todo esto. Es por eso que hemos ayornado cada uno de estos espacios con elementos de la cotidianeidad. Exactamente. Todo adaptado al mundo.